Ok, aquí desde el laboratorio de policlínico El Pueblo en Casablanca vamos a hacer primero mantenimiento del equipo de este Biolab S101 y luego vamos a hacer este mantenimiento también de la cubeta y luego vamos a hacer mantenimiento interno y luego la calibración Ok, se hace mantenimiento a las cubetas a la cel de flu estamos procediendo a abrir para poder hacer mantenimiento interno Ok, se observa que gran cantidad de polvo y aquí también veis Allá en Mariscal también se hizo el mantenimiento del equipo ahora vamos a proceder a quitarle todos que quede limpio Ok ya quedó limpio muy bien, ahora se va a proceder a cerrar el equipo aquí también vamos a pasarle en estos lados también aire porque ahí también se puede generar este tipo de cortos lo que es el mantenimiento está listo ahora entramos en el tema del armado esto también ya cumplió ese tiempo voy a hacer el enjuague y ya se le hizo mantenimiento a la cubetita Ok también se está armando nuevamente el equipo una pequeña limpieza externa también y ahora lo vamos a ya pasar a lo que es el tema de lo que es la calibración del equipo aquí es el ejercicio del equipo